Siempre recibí de mi mamá muchos consejos. Ella me dijo lo que sea que vayas a estudiar, lo que sea que decidas hacer en tu vida, lo único que te pido es hazlo con compromiso, con dedicación y hazlo lo mejor que puedas hacer. Hubo una maestra que justamente era de Zapopan, muy cariñosa y con un gran sentido pedagógico, que fue mi maestra en segundo y tercero de primaria, si no, de Rosa Irene Ramírez. Ella era además oriunda del pueblo de mi madre, de Ayutla, Jalisco, y la recuerdo mucho porque además ella cuando nos estaba dando clase empezó a padecer de algunos dolores de espalda que finalmente la llevaron a vivir atada a una silla de ruedas. Ella no perdió su entusiasmo, no perdió sus ganas de cumplir con esta vocación y es una gente que me marcó mucho y a la que recuerdo con muchísimo cariño. Gracias por ver el video.